A ver como estoy de cine ya. Ah, nivel 2. Ya estamos en el nivel 2. Entonces sí, ayer, vaya. Un marzo me tendría que dar ahora. Ayer sin coger combustible ni siquiera al principio. Llegué hasta el nivel 7. Pensaba que eran 3, en plan de 3.000. Y digo, hostia, bueno, entonces va a estar más complicado. Ya estamos en el nivel 3. Vaya, hombre. Tía, no veo cómo pega cera eso, ¿no? Prefiero meterme por ahí, tío. Me cago en la puta. Vale, pues ya lo hemos superado, ¿no? Ya, teóricamente, tampoco es necesario que vaya haciendo ahora el mongol. Tengo al perro ladrón, ¿no? Calculo que lo irán... Lo irán aumentando la dificultad. Por nivel. Y a lo mejor, pues, si son 3 días de evento... Oye, te deja jugarlo los 3 días. Pero bueno. Tengo que ir al límite ya, ¿eh? Tengo que ir al límite ya, ¿eh? Uy. Coño. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Venga, tío. Ya está, mira. Paso. Me ha mareado y quiero seguir... ...echando un ratejo. Podría haberme metido en nivel 7. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Me ha contado o no me ha contado? Sí. Sí me ha contado. En el próximo evento, ¿qué? Es sospechoso hasta esto, tío. Ya lo entiendo. Vale. Teníamos una nevera que ya he desmontado. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a ver esto. Está claro que lo de la abeja no funciona con esto. Tendremos que poner parterre de los normales. No. Ah, bueno. Gilipollas. Vale. 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 Esto es lo mismo. Yo no sé si... La comida... O sea, si las verduras se las puedo poner como comida a los... A los animales. Por lo menos a los hústeres y al otro. O sea, que de puta madre lo de la carne es desecada. Nos va a salvar un poco el culo. Eh, vale. Esto no va a estar todavía. Lógicamente. Vamos a soltar las semillas estas de más. Y nos vamos a ir a revisar trampas y demás. Y demás. Y demás. Yo creo que vamos a tener que ir al bosque y hacernos también el último nivel del bosque para conseguir... Eh... Lo del cohete. Mucho me temo. Nivel 4 primero. A ver cómo va. Si se ha gastado ya el combustible. Lo que nos ha podido coger. Lo que no. A ver. A ver la mierda. Nivel 5. Almacenamiento. Almacenamiento. Llega bastante bien. Joder, bastante, bastante bien. Pensaba que no iba a ser tan rentable eso, tío. Pero sí. También es verdad que tenemos la mejora de... del aprovechamiento de combustible, que creo que eso también influirá. Tío, de verdad. No era lo que me estás contando ahora. Es el momento. ¡Es el momento! ¡Por fin! Puta madre. Ya podemos hablar con Jenny. De puta madre, tío. Lo podíamos haber ya tenido antes, por estar de no haber probado lo de hablar, simplemente. Y seguir vendiéndole nada mal. Nos vamos. Pues esa es la jugada, básicamente. Aprovechar el combustible que vayamos cogiendo también para... para ir recargando las de esas y de la misma manera ir consiguiendo aceite que nos hará conseguir más combustible. Así va el rollo. Ahí estamos. Además, esta vez es que ha cogido bastante. Está de puta madre. Está de puta madre, tío. No tengo nada que desmontar, ¿no? Vale. Esta gente como están de comida. De momento guay. Esta gente como están de comida. De momento medio que. Vamos a la granja. Ah, y podría haber puesto ya algo a desecar. Casi seguro. Aquí no me dejas coger nada. Pero la ovejita... Esta vez que sí que me he acordado. No habrá nada, ¿no? Por lo que ves. Ordeña. Esquilar. Ordeña. Esquilar. Ordeña. No sé si guardar la leche. No sé si guardar la leche. Vamos a guardarla. Por si me hiciera falta para algún tipo de receta ahora. Que no, pues vendemos. Y ya está. Venimos para acá, las vendemos a tiempo y lo hacemos a distancia. Hemos comprado a todos los que necesitábamos cosas, ¿no? No. A este, ¿no? Y plástico, si hemos comprado. Vamos a vender. ¿Qué podemos vender? A ti. Hostia, con este podríamos hacer la de... La del tejido, ¿eh? Para subir la confianza más rápidamente. A ver si es tecillo antes de dormir. Eh... Se me habría olvidado. Geni. Geni. No te descuentas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y nada más que me he dado una. Consigue la droga para mantenerte despierto durante toda la noche. Y nada más que me he dado una. Joder. Y no tengo la receta. Y si la desmonto. Claro, ahora no me dejará desmontarla. Pero calculo que hará falta guaraná por un tubo. Pues igual me planteo poner los parterres con guaraná. ¿Qué estaba haciendo con mi perro? Guarro. Un guarro. Inventario, ¿qué es lo que tengo? No me deja desmontarlo. No. 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 La leche no la ha soltado, que soy gilipollas. Vale. Voy a desecar esto, que ya es tarde también. Tampoco tarda mucho. Metemos esto y lo secamos también. Esto lo ponemos aquí y esto me lo llevo. Bueno, en verdad tengo comida en lo harto. Un momento lo de ahí. Bueno, está bien. Tengo que cosechar. Tío, no me... Porque algunas plantas sí, otras no, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¿Aquí qué hay? ¿Cómo puedo averiguar lo que hay plantado, tío? No puedo verlo. Ah, pepino, no, parece. Pero no me deja maíz. ¿Y esto qué? Naranjo, ¿no? Maíz. Planta. Almoracha. Planta. Col. Girasol, no. Guaraná. Calabaza. Ya planta guaraná. Se está regando, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos luz. Teóricamente debiera estar funcionando. ¿Por qué no se carga, tío? ¿Por qué no se carga? No entiendo. Corre, corre. Voy, voy, voy. Me den más allá. Me voy a desmayar. Caguín. ¿El perro lo subió? Sí, ¿no? Creo que sí. Voy a dejarme ahora un poco de comercio. Voy a centrarme, si está arriba, en todo un poco. Tenemos periódico. A ver qué halagüeñas noticias. Otro apagón. Vale, el siguiente domingo, a ver si me acuerdo, y... Y hacemos esto también. Mira que tengo la sal encima, la vendo. ¿El depósito? Vale. Vamos a comer. Tendríamos que ir a la granja, que no hemos revisado lo de los bichos. Se me olvidó. Esquilé a las ovejas, pero no... Esto todavía no está. Esquilé. Nada de... Nada épico. Como amenazaba el puto cebo. Una ruina. Tú no quieres nada, ¿no? No tengo nada para venderte. No sé si comprarle... A Don Zik con ama, pero bueno. No sé si habrá acabado esto. Vamos ahí. Vamos ahí. Siempre me confundo. Trabajo y el Puto cuadro de mando hay veces que me confundo Vamos a ver Esto me lo llevo seguro Esto también Y esto si me deja, pues si no, pues nada Asalto, vale Vale, vamos a vender Bueno, ahora la podré coger En cuanto le venda a las piedrecitas Piedrecitas, lo que no son piedrecitas ¿Sigo teniendo oro? Sí, me quedan tres más Me voy Hasta luego Vale, pues ahora yo creo que sí que podré coger Mínimo la sal Esto lo voy a seguir dejando aquí Para cuando me haga falta Y ahora lo que tengo que acordarme es de no traerme gasolina Por lo menos hasta que no gaste esa Que lo he hecho ya un par de veces Por lo mismo Y no caigo en que está eso ahí Vale, no sé por qué puta razón En la casa No se me No se me riegan las plantas No se me riegan las plantas Vamos a recargar esto Ya, ya lo he recargado Ah, que es que lo había puesto a fundir sin madera Vale Tumulito, Kiko Tumulito Vale, la tijera ya la voy a soltar No, aquí no es Me pongo el de este Y bueno, tengo comida En verdad Y esto también Nada, tío Que se pierde la puta cosecha De algunas no Pero de la mayoría sí ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé Pero mira Pepinos sí se quedan Naranjas también se quedan Pues estoy que ya con el peso Otra vez la mierda Combustible lo voy a dejar aquí Ahí está el chisme este Joder Aquí Sabía que tenía cosas que vender Pero no sabía el qué Y estaba tanteando por si me saliera algo Mira, esto En verdad Podríamos venderle Para el tema de la confianza A esta mujer Aunque me Como tenga que depender De la confianza de esta Que de café, tío No me voy a poner ahora Para plantar café Realmente no sé ni lo que plantar Tampoco es que den una barbaridad Tío De, ¿sabes? De No sé ni lo que estoy plantando ¿Y esto por qué no funciona, hermano? Porque tiene que bajar del todo Y no es tan bajo bajo del todo Que no lo entiendo Bueno, así el suelo de color Blanquito Hacer un destino hidropónico Blanquito Así Tenemos más claridad De hecho también blanquito Me caliento Pero se ve mejor Pues no sé, tío ¿Por qué no funciona esto de...? Este ya está consumido, ¿no? ¿O no? Espera un segundín Por asegurarme Vale, tenemos que dejar Bueno No me voy a esperar Pero tendré que ir mirando Voy a que ahí estamos Vale Este domingo Tenemos que prepararnos Para ir a eso Más dinerito Me ha podido dormir, ¿no? Me queda algo pendiente Que hace así de Plamper Esto Desmontarlo Esto Fundirlo Esto Desmontarlo Vaya hombre ¿Qué coño tengo en lo alto, tío? Depósito Fuera Joder Ya tengo 14 en lo alto Vale Lo dejamos aquí Por si Coño que son manteles Como Esos los manteles Como si fuera Un bidón de gasolina Lo pueden ser bueno Y recio Ya sé que debería ir a dormir A ver si me acabas esto, tío Corre Para dormir Ya los veré Los veré Y si me lo como antes ¿Qué pasa? ¿Podré pedirle más A Jenny? Eso sería bueno saberlo No lo voy a probar ¿Vale? Para no Liarla El cheno está encantadísimo Esta vez tampoco Una cosa normal Ahora sigues teniendo comida Mira, ¿ves tú? ¿Cómo había otro? Tony El de la chancla y eso Hay veces que compra también Oro y demás Vale, pues en principio ya está En principio ya está Vale, pues al lío ¿Qué es lo que iba a hacer? He retirado aquí cosas Ya fundí aquí más cosas Pues me acuerdo cuando antes Teníamos que recorrer en una habitación Para poder coger Para poder coger algo Eh... Soltamos la carne aquí Vale Esta gente Esta gente No sé cómo andarán de comida Pero voy a tener que preocuparme De eso Y qué putada Que no pueda Nada, esto se pierde Esto también se pierde Vaya mierda Pues creo que voy a plantar Para los animales Y ya está Porque si el resto Lo que voy a estar perdiendo Que a dos por tres Planto pepino Y a dos por culo Los pepinos se mantienen Y los naranjos también Y no tengo naranja La guarana también No creo Pepino Seguro No estoy mal ¿No puedo hablar de pepino? Yo me cago en mi puta nación Tío Coraje ¿No tengo de pepino? Tengo una Me lo había llevado por si acaso Para no dar vuelta Pepino aquí Pepino Planta Planta Uno de maíz Venga Planta Un guarna Esto me ha dado un coraje Cuando tenga que cosecharlo Voy a tener que venir Espresamente Vale Dejamos las verduras Frutas Que sea que tengamos En alguna Espérate Vamos a intentar venderle A Jenny Lo que podamos ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está?